Hoy visitamos el plató de Rabia, la nueva serie de Mediaset España que comenzará a grabarse la próxima semana. En este mismo lugar donde nos encontramos, un grupo de personas infectadas por un peligroso virus se verán obligadas a sobrevivir de manera clandestina. ¿Qué ocurrirá si se extiende el virus? Enfermos desesperados se sometieron a un tratamiento clandestino para tratar de mantenerse con vida, pero poco después descubrieron que algunos de ellos habían desarrollado el virus de la rabia. Lo que puedo contar es sobre unos fugitivos que en un momento dado se sometieron a una terapia alternativa para curar una enfermedad y luego pues esta terapia hace que desarrolles un virus, el virus de la rabia. Hay un tono de mucha verdad en el thriller que además es muy necesario. Normalmente a los americanos nos lo creemos muy bien con esto del thriller, pero si en realidad se ve con lupa la verdad es que hay muy poca verdad. Y entonces se nos está pidiendo eso. Un síntoma bueno que es el tema de la coralidad, es decir, que haya tantos personajes. Que no haya esa cosa de una pareja o no. Hay muchos personajes todos juntos, cada uno de su padre y de su madre. Y es muy atractivo. Es muy atractivo. Los personajes son todos muy interesantes. Las tramas son muy interesantes. A mí me parece la bomba. Y luego el plato es fantástico. O sea, tiene muchas posibilidades. Que puedo adelantar y confirmo y pongo la mano en el fuego, que el elenco es, no es porque esté yo, pero es estupendo. Los fugitivos, que tendrán perfiles muy diferentes, se verán obligados a convivir juntos en el refugio, uno de los principales decorados de la serie. Marta es una vaquera. Es un personaje, pues una mujer que mira hacia adelante. Es una mujer muy impulsiva. Es muy resolutiva, muy organizadora. Digamos que es un poco la que marca la batuta de los fugitivos, ¿no? Del refugio. Y bueno, no sé, también es frágil. Tiene un punto débil que su hija. Y no puedo decir más. Bueno, Suso es un poquito el canalla, el busca vidas. Es un poquito chulito, cínico, irónico en su carácter. Que al final, bueno, si también es así es porque esconde alguna cosita. Y es ese tipo también que va a tomar decisiones. Sin quererlo va a coger cierto protagonismo en el grupo de gente. Porque habrá que tomar decisiones importantes, porque están en una situación jodida. Y ahí él va a coger un poquito el liderazgo, ¿no? Mi personaje se llama Nieves, que es una diputada y que de repente se ve en una situación que no le apetece nada. Pues Silvia es una madre que es bastante realista. Tengo un niño de ocho años que es súper bonito y al que quiero y adoro y que lucho constantemente como para que ese niño salga adelante. Y este niño tristemente está enfermo y entre mi marido, que lo interpreta Paco Tous, y yo vamos a tratar de hacer lo imposible para sacar a nuestro niño adelante. Pues muy ilusionada, porque no había hecho nunca de policía. Y aparte es un personaje que creo que está muy redondo, está muy bien escrito, muy bien ideado. Y luego pues tener la oportunidad de estar en un proyecto tan arriesgado como es una serie de ciencia ficción. Digamos que es el más malo, es un delincuente violento, desconfiado, que yo creo que va a dar mucho juego dentro de este grupo. Solitario es un tipo que ha tenido una infancia bastante complicada desde el punto de vista de que no se ha relacionado socialmente con mucha gente, le cuesta relacionarse con las personas. Y es un tipo bastante introvertido y que dará bastante juego también en la serie. La gran sorpresa de la presentación ha sido el esperado regreso de Concha Cuetos a la pequeña pantalla. Me han encantado los guiones, el equipo de dirección me parece fantástico. Colaborar por primera vez, aunque parezca mentira, con Telecinco también me hace ilusión. Y luego estoy rodeada por un equipo, yo pienso que están las grandes de la generación siguiente a la mía y la posterior, están aquí. Y los chicos, por supuesto, hay actores maravillosos, pero sobre todo las mujeres. Hay un plantel de actrices que es difícil poder reunir. Thriller, acción y suspense son los ingredientes de esta nueva ficción que podremos ver próximamente en Mediaset.